Ya la Procuraduría, la Fiscalía, aquellos que yo siempre he hablado, The Southern District of New York, el Distrito Sur de Nueva York, la Fiscalía y los abogados de Diri empezaron a negociar. ¿Qué se aproxima? ¿Choteo? ¿Chivateo? ¿Siempre es real, nunca sapo? No, esta vaina se está poniendo picante. ¡Vamos al mambo! ¡Señores, señores, señores! Los fiscales y los abogados de Diri acordaron una orden de protección que impide que los documentos sellados se publiquen en línea, según la reportera Megan Kunif. Esto me lo manda un contacto mío de allá de Nueva York, que trabaja en una plataforma importantísima en el mundo del Internet. Pero a él no le gusta que yo diga esa vaina. Pero cuando me lo manda y yo leo esta vaina, yo digo, ¿y qué tan real es eso? Él me dice, bueno, Megan Kunif es una tipa que tiene credibilidad en cuanto a lo periodístico. Entonces, le digo, déjame yo leer los comentarios. Y entro a leer los comentarios de esta vaina. Y el primer comentario que me llamó la atención es el de Daniel Schusswein. Schusswein, Schusswein, ¿qué sé yo? Se lo voy a traducir ese comentario. Dice, No creo que esto fuera para proteger a Didi en lo absoluto, porque si hubieran querido protegerlo, él nunca habría estado en el tribunal en primer lugar. Esto fue para proteger a las otras personas de alto perfil que aparecen en esos documentos. Porque los Black Millionaires, que son los que publican esta foto en el perfil de ellos, de Instagram, preguntan cuáles son sus pensamientos. O sea, ¿qué le amerita a usted comentar sobre esta información? Y me llamó mucho la atención el comentario. Bueno, déjame honrar el nombre para no leerlo mal. Dice, Daniel Wevine. Así es, Daniel Wevine. Otros también comentan ahí un pequeño logro para Didi, pero hermano, usted como quiera va para prisión. Si cualquier cosa, esto desafortunadamente protege posiblemente a otros criminales envueltos en el asunto. Otra dice, Brenaya. Entonces, ahora todo el mundo puede parar de comparar este caso con el de Epstein. Los documentos también fueron sellados en ambos casos para proteger personas de alto perfil. Bueno. ¿Qué opina usted sobre esto? O sea, cuando yo lo veo, yo digo, bueno, ya empezó la negociación. Ya le están picando los días a Didi ahí adentro. Empiezan con esa negociación. Miren, no queremos, porque recuerden, nosotros nada más pudimos ver que yo tengo los documentos de 14 páginas de que lo acusaban. Otros documentos con nombres de personas, con las evidencias adicionales a las tres acusaciones principales, eso todavía está sellado. Lo único que se abrió y se hizo público fue la acusación formal del gran jurado, que ahí fue que no enteramos de qué lo estaban acusando. Pero cualquier cosa de aquí para adelante se va a mantener que no se puede publicar en redes sociales. Adivinen. Ahorita aparece un hacker y anda esa vaina pendeja por las redes sociales. Pero yo soy de lo que opino, igual que Daniel, que eso no es para proteger a Didi de nada. Eso para mí es para proteger otras personas que puedan estar nombradas en ese documento. Digo yo, porque en la acusación principal, en la de 14 páginas esa, ahí no mencionan a nadie, ahí mencionan a Didi con todos sus nombres. Entonces, como mi pana me dice que esta periodista tiene credibilidad en el mundo del periodismo, entonces me manda a su perfil, entro a su perfil, y en el perfil ella tiene la documentación del acuerdo, señores. Miren esa vaina ahí, una vaina de varias páginas. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Estamos hablando. Mírenlo ahí. Ustedes ven que yo les dije que en las acusaciones se ponían todos los nombres de Didi. Miren ahí. Sean Cones, Puff Daddy, P. Didi, Didi, P.D. y Love. Ellos no solamente le ponen Sean Cones, sino que le ponen todos los nombres con los cuales el tigre este está relacionado. No solamente Sean Cones ni nada. Todos sus apodos y nombres están ahí. Los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York contra, ay mi madre, Sean Cones, a.k.a. Puff Daddy, a.k.a. P. Didi, a.k.a. Didi, a.k.a. P.D., a.k.a. Love. Por si acaso, dice, no me nombraron en las acusaciones. Te nombran a ti y todos los malditos apodos que te lo vivía cambiando cada vez que te metí en un lío criminal. Así que, está feo para la foto, está feo para la foto. Entonces, esto sería bueno yo leerlo y traducirlo y traérselo en un próximo episodio a ustedes. Pero, por lo general, a mí me gusta a mi gente de habla hispana alrededor del mundo darle una pequeña pincelada de lo que dicen los documentos. Dice, ¿verdad? O lo que dice Megan, ¿cómo que se llama la periodista? Chequemos ahí, Megan Kunif, Megan Kunif. Aquí ella explica, vamos a leer lo que ella explica, que está en inglés, déjame traducirlo al español, y dice, los fiscales y los abogados de Sean Diddy Combs han acordado una orden de protección con respecto al descubrimiento del caso que especifica que el material sellado no se publicará en línea, incluido cualquier sitio de redes sociales como Facebook o Twitter. Tenga en cuenta que el gobierno ha redactado una parte limitada de la orden de protección propuesta presentada públicamente. La parte redactada describe con particularidad el material de descubrimiento que implica los intereses de privacidad de la víctima. En previsión de la conferencia de Estado del jueves, el juez Subramanian ordenó a los fiscales y a los abogados de Diddy que presentaran una carta conjunta indicando los temas que las partes creen que deberían abordarse en la audiencia. Una orden de protección en un caso de alto perfil como este es común y no significa que la evidencia presentada realmente es en una sala de audiencias pública no pueda ser vista por el público. Esto se aplica al descubrimiento previo al juicio que los fiscales entregan a la defensa. Esta vaina se complica y se pone ajítiti. lo digo porque ya empezaron las negociaciones. Ya los fiscales y los abogados de Diddy ya están hablando de acuerdo. Por ahí viene propuesta. Por ahí viene chivateo. Por ahí viene choteo. Siempre es real, nunca sapo como dijo Anuel en una canción cuando era un tecatín. Esta vaina se complica, se pone más difícil, hay que seguirle dando seguimiento y yo como de costumbre le traigo la información a mi gente de habla hispana alrededor del mundo que no entienden inglés y tal vez no están al tanto de todo lo que vive saliendo en las redes sociales como uno que se ha propuesto traerle esta información a ustedes para que estén informados los que les interesa y le dan seguimiento al caso. Así que continuamos, estamos en esto, así que ya ustedes saben, suscríbanse, comenten, compartan, den like que eso ayuda a posicionar el canal y que se establezca en YouTube. Me despido, Mike de Don como de costumbre diciéndole One Love.